Y el cruceño Wilfredo Rojo es el nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil junto a Miguel Ángel Paredes. Adelante con usted. En efecto, Natalia, buenos días. En este preciso instante nos encontramos con el flamante ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, a quien le damos la más cordial bienvenida. En primera instancia, consultarle al distinguido ministro, ¿Cómo garantizar en estos momentos la seguridad alimentaria en La Paz, El Alto? Buenos días. Buen día. Gracias por tu entrevista, Miguel Ángel. Bueno, sabemos que hay problemas en estos momentos fundamentalmente con el tema de combustible y el tema de gas. No hay una falta de alimento, sino que el aprovisionamiento puede verse afectado por ese atentado que ha habido. Bueno, esperemos que el ministro del área pueda rápidamente dar las instrucciones correspondientes para que se termine de reparar eso. Ahora, el otro tema es que nosotros vamos a tratar de que las empresas sigan produciendo, pero ya bajo el concepto de que los responsables de la oferta y la demanda, en este caso de la oferta, sea cada vez más por el sector privado. ¿Se contribuye a abrir puentes aéreos desde Beni, Santa Cruz, para tener al tanto toda esta situación? Sí, correcto. Vamos a ver. Hoy día tenemos una reunión de gabinete. Esa es una acción coordinada que hay que hacer entre todos los ministros como para poder ver. Pero no puede que cunda el pánico de que no va a haber producto, sino que simplemente hay una falla y que hay que repararlo. O sea, no, por lo menos, no tengo entendido de que esté habiendo falta de producto. O sea, hay que ser muy cauto a ustedes, fundamentalmente de la prensa, porque a veces puede causar pánico y eso no es correcto. ¿Qué política se promoverá para el fortalecimiento de las unidades productivas, ministro? Bueno, acá hay que desarrollar e incentivo a la producción, fundamentalmente, y hay que ver de trabajar, en este caso, con las pequeñas, con las medianas y con las grandes empresas, buscando, fundamentalmente, de incentivarla, de crear mecanismos de seguridad jurídica que le den certeza para que esta gente o todos los emprendedores puedan reinvertir sus dineros, puedan crear más fuentes de trabajo y puedan hacerlas crecer las empresas. Sabemos que es un gobierno en transición. Sin embargo, ¿cuál es el principal reto de su cartera? Bueno, el principal reto de mi cartera va a ser el buscar de exportar con productos no tradicionales, en primer lugar, y en segundo lugar, el de hacer crecer las inversiones en empresas, las personas en sus propias empresas, en el emprendedurismo, para que esta pueda desarrollarse y tener abastecida nuestro país, como también pensar en que existe un mundo muy grande y que podamos nosotros abastecerlo también en cada uno de los productos que buscamos, que estos sean estratégicos para poder llegar al resto del mundo. ¿La principal preocupación que percibe de su sector, ministro? Bueno, en este momento son las empresas del Estado que hay que buscar la forma de cómo volverlas eficientes. Y además de eso, de dar viabilidad y certeza de que la oferta de productos pueda ser lo suficiente para que la demanda pueda ser satisfecha y, por supuesto, tener precios que sean correspondientes a la economía de los bolivianos. Bueno, ¿ya ha evaluado en ese diagnóstico tal vez las estrategias concretas que va a emprender, ministro? No, todavía tengo que buscar, tengo que ir a tomar posesión del ministerio. Tengo que conversar con los principales colaboradores y, por supuesto, vamos a ir trabajando poco a poco. Yo creo que en el lapso de una semana, diez días, vamos a tener ya una estrategia completa con respecto a este ministerio que es bastante grande. Agradecemos la entrevista al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo. Gracias por su tiempo. No, no, gracias. Y un tema que me olvidaba es que vamos a hacer de que no existan limitaciones para las exportaciones. Las exportaciones deben ser libres como en cualquier país normal del mundo, ¿no? Excelente. Compañeros, retornamos.